Un saludo desde La Habana, hoy estaremos iniciando la primera emisión de nuestro programa Pinceladas, diseñado del Consejo Nacional de las Artes Plásticas y de conjunto con Crear TV, para promocionar el quehacer de los artistas visuales de nuestro país. La exposición El Mundo Entero es una book house, llega a su última semana de exhibición en el Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lange. Esta exposición forma parte de un amplio programa que ha tenido lugar desde el 2019 como parte de las celebraciones por el centenario de esta escuela y que su llegada a Cuba se retrasó por el tema de la pandemia. Lo más interesante de la exposición, más allá del amplio despliegue de piezas que traen históricas, de algunos elementos también que han sido como elementos históricos, objetos reales de diseño de esta escuela, maquetas. También creo que una de las grandes ganancias ha sido el programa de actividades que se ha celebrado alrededor de la exposición, que ha incluido conferencias dentro de varios planos, tanto de historiadores del arte, como de arquitectos, como de diseñadores. Las discusiones de estos tres ámbitos del estudio, que al final son los que también estaban como en la base del programa de la Bauhaus. También la recepción dentro de los estudiantes, es decir, conjunto con toda la exposición, se han realizado una serie de visitas guiadas por la muestra que ayudan a acercar y funcionan como procesos de mediación a la exposición, que yo creo que también es uno de los resultados importantes y que deberíamos tener en cuenta. Además, ha dado la posibilidad de hacer un acercamiento distinto a las edificaciones y las construcciones del movimiento moderno cubano, gracias a los recorridos en bicicleta que hemos diseñado, con el objetivo justamente de ir conociendo los hitos arquitectónicos, los arquitectos que vivieron de ese ejemplo de la Bauhaus, pero que lo tradujeron con los lineamientos, con las necesidades y con la tradición también de la arquitectura cubana. Entonces, creo que esta es una exposición que realmente ha funcionado muy bien, por un lado porque recoge la vasta historia de este movimiento, no solo desde los objetos que crearon, sino también desde la filosofía que ellos estaban promulgando, que creo que además de que muchos de los elementos de la Bauhaus terminaron en ese racionalismo, que a veces se termina como criticando, pero funcionó muy bien como ideal programático en cuanto a la arquitectura y el diseño que conocemos hoy, básicamente surge de los ideales de la Bauhaus. En el centro además ha sido toda una experiencia gracias a este intercambio con los especialistas, sobre todo con los arquitectos que se han implicado mucho en la exposición y que han diseñado un conjunto de conferencias que han acompañado los diferentes momentos con este programa de los Jueves de la Bauhaus, donde ellos han ido desde las discusiones alrededor de los elementos de la arquitectura, de las necesidades de la arquitectura cubana actual en relación con el movimiento arquitectónico y con las líneas del movimiento moderno, hasta la relación con los diseñadores y con las diferentes escuelas y los estudiantes sobre todo. También se le hizo un concurso que también ponía como en práctica, que buscaba poner en práctica todo ese aprendizaje relacionado con la tradición, con las enseñanzas y sobre todo con la vigencia del movimiento moderno y sobre todo de las enseñanzas de la Bauhaus. El Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lahn fue fundado en 1983, fue fundado por decreto ley, en realidad comenzó a funcionar en 1984 y desde entonces tiene dos líneas de trabajo fundamentales. Por un lado está el estudio de Wilfredo Lahn, que es justo la figura que rinde homenaje con su nombre, y por el otro está el estudio del arte que se desarrolla en lo que en los años 80 era conocido como el tercer mundo y que hoy identificamos con el sur global. Como parte de las funciones de esta segunda línea de trabajo, pues ha estado la organización de la Bienal de La Habana, que justamente nace con el objetivo de promover el arte creado por estos países que se consideraban, estaban en desventaja en relación a los eventos similares que promovían sobre todo el arte occidental de los países del primer mundo. La labor del Centro ha sido constante no solo en cuanto a la realización de un programa de exposiciones anual, sino también en lo de llevar un plano de investigación, que para los curadores del Centro siempre se identifican a sí mismos más que como curadores, como investigadores, porque el trabajo siempre estuvo muy orientado hacia que las exposiciones y sobre todo la Bienal y los artistas que se invitaban a los diferentes eventos que organizaba el Centro tuvieran un carácter de proyectos de investigación que reflejaban sobre todo los contextos desde los cuales ellos estaban produciéndose. Y creo que esa ha sido una de las líneas que ha identificado el trabajo del Centro a lo largo de los 40 años que ya lleva. El año próximo, la siguiente Bienal de La Habana va a ser en el 2024, justamente va a estar celebrando su 40 aniversario y tanto este año con la celebración del 40 aniversario del Centro como el año siguiente con la Bienal, hemos estado haciendo una revisión de todo el trabajo que han estado realizándose en nuestra institución, tanto por las líneas investigativas como por las exposiciones, como también el caudal de documentación que forma parte de nuestro Centro de Documentación, que ahora mismo está en una situación complicada, pero que es el producto de toda esa línea de investigación que han llevado a cabo nuestros especialistas y que durante mucho tiempo fue uno de los centros de documentación que estaban más actualizados en cuanto a todo lo que tenía que ver con el arte del tercer mundo. También es fundamental dentro de la labor del centro, como decía al inicio, el estudio de la obra de Wilfredo Lahn, el más conocido por todos como el más universal de los artistas cubanos, que además la ha llevado adelante José Manuel Noceda, con una serie de investigaciones que no solo pasan por la investigación histórica de la obra de Lahn, sino también por actualizar todo ese contenido y cómo las influencias de Lahn y del pensamiento de Lahn tienen una vigencia en el presente y también sobre eso estuvimos dialogando en el evento que realizamos a raíz del 120 aniversario de Wilfredo Lahn. Relatos breves comienza en el año 2019, en parte como un intento en dar respuesta a algunas inquietudes que tenía. ¿Qué nuevos sentidos se le podía dar a la práctica artística en un mundo en crisis? ¿Cómo crear nuevos paradigmas desde el arte contemporáneo, pero que dieran espacio también a las energías regenerativas de la Tierra? Ahí surgió la posibilidad de trabajar en el reparto de San Agustín, en la ciudad de La Habana, y en ese camino me encontré con mis cuatro cómplices, Edi, Homero, Diosne e Idequel. Gracias a ellos, este proyecto pudo tomar forma. En la tarde de hoy nos acompañan dos invitadas especiales. Por acá tenemos a Claudia Arco, especialista de la Fototeca de Cuba, y a Mariela Solá, quien ha estado acompañándonos durante algún tiempo por acá, por la Fototeca. Entonces, Claudia, quiero que me comentes un poco acerca de la labor que realiza la Fototeca de Cuba y, bueno, las actividades que se han hecho durante estos días. Bueno, la Fototeca de Cuba es una institución perteneciente al Consejo Nacional de las Artes Plásticas, pero la peculiaridad que tiene es que es la única institución que está dedicada, está especializada en la fotografía. Además de tener galerías que se dedican a promover la fotografía cubana, pero también a hacer exhibiciones de propuestas de fotógrafos extranjeros, una de las cosas más importantes de la Fototeca es la colección de fotografía que tiene, que no solamente es de la actualidad, sino que es una colección que empieza desde el siglo XIX hasta los fotógrafos contemporáneos y, fundamentalmente, fotógrafos cubanos. La Fototeca se fundó en 1986 por dos artistas, por dos fotógrafos cubanos importantes, y que por Mario García Joya y María Eugenia Aéa. María Eugenia Aéa, más conocida como Marucha, que incluso fue una reconocida investigadora y promotora de la fotografía cubana, son los que en los primeros años como que impulsan el movimiento fotográfico en Cuba y la misión fundamental de la Fototeca es la promoción de la fotografía cubana y realizar, o sea, crear en la Fototeca espacios de formación, talleres o exhibición, distintas actividades que tributen a la promoción y al desarrollo de la fotografía contemporánea. Como parte de estas actividades que desarrolla la Fototeca, también está la proyección internacional. O sea, ahí es importante que nos llegue entonces nuestra amiga Mariela, que nos ha traído este hermoso libro, que es producto de una investigación que ella ha realizado, de la cual queremos que nos hable un poco, bueno, el vínculo con la Fototeca de Cuba, y también, bueno, que nos explique lo que está sucediendo ahora. Entonces, Claudia, dime cómo llega Mariela a nuestra Fototeca. Bueno, Mariela presenta, o sea, cuando presenta el proyecto Relatos Breves en la Fototeca, realmente nos sorprendió muchísimo, o sea, es un proyecto fotográfico que sorprende porque se retrata y habla de personajes de la cultura cubana que normalmente no se trata, ¿no?, en la mayoría de los trabajos fotográficos actuales. Sobre todo, además, no siendo una artista cubana, o sea, porque no es una mirada estereotipada, no es una mirada, digamos, cliché de la fotografía, ¿no?, de cómo hacer la fotografía en Cuba, sino que ella es muy creativa y, además, se llega a involucrar totalmente en este proyecto. Y yo creo que eso es lo primero, ¿no?, que enseguida que ella presenta el proyecto, dije, bueno, este proyecto tenemos que exponerlo en la Fototeca. No sé, ella seguro que va a hablar mucho más del proyecto. Bueno, Relatos Breves es un proyecto multidisciplinario porque integra en su formato no solamente fotografía, sino que también dibujo, video, y sobre todo un trabajo testimonial en forma de breves relatos, como dice su nombre, de un conocimiento ancestral en torno a las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Y, entonces, en el proceso creativo de este proyecto, que es un proyecto investigativo también, me surgió esta idea de hacer un libro que, por una parte, diera cuenta del proyecto global, un libro que no es solamente un catálogo, sino que un libro híbrido, un libro que es depositario de este patrimonio ancestral y que da cuenta del proyecto y que a la vez es un objeto de transmisión y es un objeto poético y, digamos, que eso fue lo que fue urdiendo ese tejido, ¿no? Entonces, todo este proyecto surgió también de una cierta inquietud en cuanto a cómo es el rol del artista en un mundo en crisis y cómo se podía integrar al discurso artístico, digamos, las fuerzas regenerativas de la tierra. Entonces, ahí surgió la posibilidad de trabajar en San Agustín con el apoyo del laboratorio LASA de San Agustín y, a través de ellos, pude conocer a mis cuatro colaboradores, mis cuatro cómplices, que son Diosne, Eddy, Homero y Dekel, que son depositarios de este conocimiento, digamos, en torno a las fuerzas y misterios de lo natural. Entonces, ahí empezó todo un proceso que, digamos, que yo visualicé como una estrategia de un proyecto en contexto, que era, digamos, lo que yo venía haciendo antes, trabajos contextuales, intervenciones urbanas y como acciones contextuales, que significaron una puesta en escena, una escena en la realidad, donde la cámara de video y la cámara fotográfica operaron como puente. Y ese puente que establecí con ellos permitió que desde un territorio íntimo se expandiera a otros terrenos, al mismo tiempo que se fuera develando este patrimonio inmaterial subyacente. Entonces, bueno, digamos que la primera parte investigativa de este proyecto fue una iniciativa personal, autofinanciada, y en el 2020 yo iba a volver a filmar a Cuba, pero, bueno, llegó la pandemia, digamos, me puse a dibujar y se fueron integrando estos dibujos al relato. Luego, pude, digamos, hacer una visión, una versión, perdón, online, digital del libro y postulando a fondos de Chile del Ministerio de Cultura pude cumplir, digamos, el objetivo que era este libro en papel, en formato papel, que fue lo que presenté a la Fototeca de Cuba. Entonces, una vez acá en Cuba, sabemos que ha desarrollado toda una serie de actividades que no se ciñen al marco solamente de la propia institución, diga esa Fototeca de Cuba, sino que te ha expandido también a las comunidades. O sea, para nosotros es muy importante, por supuesto, la labor que se desarrolla por parte de la cultura en nuestras comunidades, acercarnos un poco más al pueblo, a las personas que están allí y que, bueno, son la postra consumidora de nuestra cultura. Habla un poco de lo que vas a hacer o lo que tienes pensado desarrollar a futuro, en este espacio de tiempo, en los diferentes lugares que ya has identificado. Bueno, por una parte, como te decía, el primer fondo me permitió imprimir y después postulé a otro fondo del Ministerio de Cultura que me permitió presentar el libro en Cuba. Y entonces, esa presentación, bueno, integra la Fototeca que la exposición va a estar hasta mediados de junio. Después tengo también una presentación del libro, del video, porque, bueno, no hable, digamos, hay un video que ya se realizó que es de Diosne y ese video es un retrato testimonial, pero que también tiene toques experimentales y toques así artísticos, digamos, no es una cosa documental, un retrato documental netamente. Entonces, en el Museo Municipal de Guanabacoa se presentará este 18 de mayo en el contexto, dentro del marco de lo que es el Día Internacional de los Museos. Y ahí se presentará el libro, el video de Diosne y el video de presentación del libro, que es un video que también está en la Fototeca. Y después, en Corral Falso, también en Guanabacoa, se presentará el 23 de mayo para finalizar en Matanza, en la UNED de Matanza, el 14 de junio. O sea, que no solo es La Habana quien va a tener el proyecto Relatos Breves de Mariela Solán, sino también que vamos a llegar a Matanzas. O sea, alerta, Matanceros, vamos a tener por allá a Mariela. Y acá, en la Fototeca, por supuesto, se va a extender, ya decíamos, hasta junio. Así que si usted no ha pasado por la Fototeca de Cuba, le estamos invitando a que llegue hasta allí y que vea la exposición Relatos Breves de Mariela, que es una exposición interactiva que va a tener, como ella explicaba, dibujos, fotografías, va a tener videos. Y creo que es muy atractivo porque es otra visión de Cuba. O sea, que nos llega a través de la mano de Chile. ¿Qué otras cosas tenemos también en la Fototeca para finalizar estos meses, Claudia? Bueno, en septiembre vamos a tener una exposición importante. Es un fotógrafo cubano, es un fotógrafo joven, además, que se llama Manuel Almenares. Manuel Almenares fue el ganador de la Bienal de Fotografía de Bienal de Río. Bueno, la Bienal de Fotografía de Bienal de Río es un evento reconocido de fotografía, que se celebra, de fotografía en Cuba. y siempre, como... O sea, parte del premio de esa Bienal es precisamente una exposición en la Fototeca. Entonces, esa va a ser la exposición de septiembre. En octubre se va a exhibir la tesis, ¿no?, de graduación del fotógrafo cubano, ya muy reconocido, de Ricardo Elías, que es un placer poder tener este proyecto en la Fototeca. Es su tesis, graduación de Elisa. Y en noviembre, bueno, es el noviembre fotográfico que celebra la Fototeca todos los años, que no hablé de él al inicio, pero que es importante. Es el evento más importante de la institución que realmente pretende ser siempre el mes de fotografía en Cuba. No solamente se queda en la capital, o sea, la Fototeca funciona como la sede principal, la que hace la programación, organiza la parte teórica también del evento, pero lo más importante es que todas las galerías de la ciudad y las galerías también de provincia puedan incorporarse a ese evento exponiendo proyectos de fotografía durante el mes de noviembre. Es el mes de noviembre porque se celebra también el aniversario de fundada la Fototeca de Cuba. Entonces, esos son, yo creo, los tres momentos más importantes que vamos a tenernos después del verano. Pues esperemos tenerte por acá en noviembre para hablar un poco del noviembre fotográfico. Entonces, muchísimas gracias a las dos por estar en nuestro programa Pinceladas y nos vemos en próximas emisiones. El pasado 3 de mayo quedó inaugurado en la Galería El Reino de Este Mundo de la Biblioteca Nacional de Cuba la muestra colectiva Un Poco de Mí como parte de las acciones para promocionar la colección del Consejo Nacional de las Artes Plásticas y en el marco del primer Congreso Internacional de Patrimonio Cultural la cual se mantendrá abierta al público hasta finales de junio. Alrededor del tema la periodista Jenny Fleite nos presenta el siguiente trabajo. Un Poco de Mí es un recorrido por la historia del arte cubano desde la obra de reconocidos creadores. Las piezas ofrecen una visión plural no solo desde las técnicas y materiales empleados sino también en el discurso temático. Las esencias de la cubanía, la religiosidad de un pueblo y la lucha contra las adversidades son un punto en el que confluyen muchas de las obras. Nelson Domínguez Premio Nacional de Artes Plásticas fechó en 1975 el óleo sobre tela a calidoscopio. Tan cerca como voltear la mirada está el homenaje del pintor naif Benito Ortiz a su natal Trinidad. De Mariano Rodríguez se expone uno de sus gallos. De Amelia Peláez una pieza que la evoca y la Venus de Juan Moreira nos los trae a la vida después de su adiós hace menos de un año. En la colección Un Poco de Mí también se exhibe una obra del precursor en nuestro país del arte cinético el instalacionismo y el preforman Osneldo García Premio Nacional de Artes Plásticas 2003 y uno de los escultores más significativos del arte cubano contemporáneo. Lesbia Bendo Mua sobrepasó las nueve décadas de vida y la acompaña la genialidad. De la serie Cartas de Amor es la pieza en técnica mixta con los versos de Rubén Martínez Villena. Servando Cabrera Saida del Río Choco y Florafón la más reciente Premio Nacional de Artes Plásticas de Cuba están en la colección que el Consejo Nacional de las Artes Plásticas expone en la Biblioteca Nacional José Martí. La curaduría de Shirley Pérez busca también el discurso intergeneracional. Coinciden en la misma sala los trazos de Raúl Martínez Roberto Fabelu Mendive las botas de cuero de Adoni Flores la escultura del maestro José Villa y la colografía de Belquisayón hasta el mes de junio en la galería El Reino de Este Mundo Un Poco de Mí revisitación al arte cubano con las propuestas de más de 20 reconocidos artistas Oniel Alejandro y Jenny Fleites Sistema Informativo de la Televisión Cubana Y para dialogar sobre la concepción de la muestra nos llega del Consejo Nacional de las Artes Plásticas la especialista en la colección Chris Lee Pérez Buenas tardes Chris Lee Buenas tardes muchas gracias por la invitación Entonces quiero que nos diáloges un poco acerca de bueno cómo se concibió esta muestra qué podemos encontrar allí por favor Bueno realmente la muestra como decías forma parte de las acciones que estratégicamente está realizando el Consejo Nacional de las Artes Plásticas para visibilizar lo que es la colección una colección que ha venido formándose ya por varios años y que aglutina alrededor de más de 500 piezas es una colección que abarca diversos lenguajes y diversos momentos históricos dentro de lo que es el panorama artístico de Cuba entonces bueno justamente esta exposición un poco de mí desde el título es como otorgarle metafóricamente la voz a la isla de Cuba ¿no? pues desde el arte es una manera o sea el arte puede entenderse como una manera de entender un contexto específico por supuesto no como documento histórico pero sí desde la subjetividad de los creadores y entonces justamente un poco de mí habla de la identidad de Cuba a través de conceptos como pudieran ser la insularidad como pudieran ser el paisaje también la religiosidad la racialidad por supuesto el elemento histórico dentro de sobre todo de la fotografía y bueno nada es una exposición que también agrupa diversas manifestaciones tenemos escultura tenemos pintura dibujo fotografía grabado y luego son artistas también que pertenecen a diferentes generaciones es una exposición muy diversa y sobre todo lo más interesante es esto ¿no? un poco hablar de la identidad que también es un tema complejo que es un tema que no es acabado que es un tema como siempre dijo Fernando Ortiz que está en construcción ¿no? y es justamente eso la pluralidad de lo que es la identidad cubana yo bueno recorriendo la muestra observamos también la presencia de la mujer varias autoras femeninas en este caso en la muestra que has realizado la curaduría quiero que nos hables un poco de eso bueno realmente es interesante porque independientemente de que existen muchas mujeres artistas en Cuba no siempre se le da la visibilidad que en mi opinión creo que merecen ¿no? entonces bueno hay artistas mujeres que participan pero también hay artistas hombres que representan a la mujer por ejemplo la obra de Eber Fonseca la obra de Juan Moreira y también hay otras obras como Sandra Ramos Lesbia Saida de Río Florafón artistas que como te digo son de diferentes generaciones pero que han marcado un o sea un hito dentro de lo que es el panorama artístico cubano bueno pues entonces si usted no ha estado por la Biblioteca Nacional de Cuba le invitamos a que pase por ahí y vea esta muestra que va a estar expuesta hasta finales del mes de junio muchas gracias Crisley por tu presencia en esta tarde gracias a ustedes El próximo 28 de mayo estaremos celebrando el centenario del natalicio de Servando Cabrera Moreno una de las figuras más importantes dentro del panorama de las artes visuales en nuestro país por tal motivo se han diseñado desde las instituciones una serie de actividades que comprenden paneles exposiciones conferencias y todo alrededor de la figura de Servando y de su obra lo que estaremos conversando en próximas emisiones a modo de resumen por estos días se han estado desarrollando importantes eventos y exposiciones a lo largo y ancho del archipiélago dentro de las que se destacan el evento de las 30 romerías de mayo en la provincia de Holguín el pasado 4 de mayo donde quedó inaugurada en la galería provincial la exposición memorias de la premio nacional de artes plásticas 2019 Levia Bendumois donde se celebró además la obra y trayectoria de la maestra de generaciones en este propio contexto el 4 de mayo también se realizó en la galería provincial de Holguín la exposición colectiva POSIT representa muestra que recoge una selección de obras premiadas en el concurso POSIT durante estos 10 últimos años organizado por la galería Collage Habana del Fondo Cubano de Bienes Culturales el 9 de mayo se inauguró en la galería provincial Oscar Fernández Morera de Santi Espíritu la exposición personal Luces y Sombras 2 pintura abstracta del artista Luis García Urterier el artista utiliza una gran variedad de tonos y colores propios del trópico específicamente en nuestro país y juega con elementos del lenguaje visual que hacen del espectador que busque un enfoque mucho más participativo y plural entre las manchas relacionadas con la vida objetiva transformando lo abstracto en lo concreto sin más nos despedimos hasta próximas emisiones para tener nuevamente nuestras pinceladas de las artes visuales en Cuba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!